Así suena cuando usas este secretotus al preparar tus hamburguesas parrilleras en casa. Calienta tu sartén a fuego alto. Usa aceite de oliva o mantequilla para que nada se pegue. Y si quieres que la hamburguesa te quede perfecta, toma nota de este secretotus. Aplasta el centro de la hamburguesa. Esto hará que se cocine de forma uniforme. Elige la hamburguesa totus de carne o pollito y déjala cocinar unos minutos por cada lado. ¡Ojo! Evita aplastarlas con la espátula para que no pierdan su jugosidad. Tuesta los panes por unos segundos. Ponemos la lechuga, la hamburguesa, quesito, tomate y tus salsas totus favoritas. ¡Perfecta! Dale me gusta si también se te antojaron. Llama a la familia y amigos que es hora de disfrutar del verano con estas hamburguesas. Probado y comprobado, cuando pruebas productos totus te quedas.